Hasta ahora hemos hecho la fase cero del juego, en la que hemos puesto algunas cosillas así, pero muy sencillas. Lo único es que ahora vamos a incrementar, bueno, de hecho esto de par-in-par, lo que vamos a hacer es que vamos a incrementar algunas cosas. Por ejemplo, vamos a poner un sistema de puntuación y ahora, en función de cuándo hagamos la contabilización, cada cinco puntos pondremos un aro en el marcador de los pares o en el marcador de los impares, cada cinco puntos aproximadamente. ¿Cinco entre todos? ¿Cinco entre todos? ¿Cinco entre todos? Pero la contabilización la haremos de vez en cuando. Y además, haremos otra cosa. Para hacer que sea más fácil que el que vaya ganando vaya ganando y que el que vaya perdiendo vaya perdiendo, si en cada vez que hacemos un juego de estos, gana una pareja, por ejemplo, si gana el impar, se colocan para salir la siguiente vez en la línea de este cono, del cono 1. Si gana el par, se tendrían que colocar aquí y entonces cada vez van subiendo y bajando en función de los conos. ¿De acuerdo? Los conos están puestos en el lateral. Si una vez gana uno... Silencio, dime Clemente. No, Clemente. Clemente. No. ¿Eh? Te aseguro que no. ¿Vale? Clemente, va a alucinar porque la gente no va a saber ni dónde vive. Sí, exactamente. Van subiendo un punto hacia allá, un punto hacia acá, según vayan ganando uno y otro. Entonces, ahora vamos a poner también algunas cosas. Por ejemplo, si digo cero, ¿qué sería? ¿Par o impar? Pues mirad, como yo no lo tengo claro, creo que si digo cero, lo que vamos a hacer es que tenéis que ir corriendo hasta la línea de fondo, cada uno de su lado, tocarla y volver al sitio. Y cero, para no hacerlo tan sencillo que digo cero, ¿no? Vamos a poner algunas palabras que sea, por ejemplo, como cero, equilibrio, empate, igualdad. Si digo igualdad, tenéis que hacer lo mismo que cero, ¿de acuerdo? Cero, empate, equilibrio, igualdad. Porque es que aquí vamos a ir metiendo algunas cosillas, como ha dicho antes Manuel, era el que ha dicho que lo mismo se me ocurría meter operaciones matemáticas. Para no confundiros con esas palabras, si digo operación, significa que voy a meter algún tipo de operación. Como, por ejemplo, puede ser relacionadas con otras áreas transversales de conocimiento, como puede ser la lengua, y os digo operación. Y digo una palabra, tenéis que contar esas sílabas. Por ejemplo, la palabra portería. Digo, portería. Y dice uno, portería. O sería portería. Portería. Son cuatro. ¿Son cuatro? Bien. O, por ejemplo, digo operación tres más dos, premio. Bueno, vale. Pues entonces, en eso quedamos. Esas palabras. Cero, equilibrio, igualdad, operación. ¿Vale? Estáis atentos, ¿no? Estáis atentos. Silbido era empate. Silbido era empate. Tenía que empate. ¿Vale? Puntuación. Poneros en función de la puntuación. No puede haber ningún empate. Si hay empate, piedra, papel, tijera. En el centro no puede haber nadie. Siempre tiene que haber ganado uno u otro. No puede... ¿Eh? No, no. Tú vas con él. O sea, él sigue conmigo. Claro. ¿Sentado otra vez? Sí, sentado. No puede haber nadie en el centro, Marcos, para allá. Mira, si él está allí... Ahí. Tenéis que estar juntos. Donde se haya ganado o perdido. Está claro... ¿Eh? Tenéis que llegar hasta donde estáis. Tendréis que correr más. ¿Eh? Vale. Sí. El que va ganando tiene que tener ventaja. El que va ganando tiene que tener ventaja. Por eso eso se hace así. Porque nosotros no queremos que haya... Cuando uno gana, otro pierde. Pues no hay, por ejemplo... ¡Igualdad! Vale. ¡Eh! Se me ha olvidado una cosa. Se me ha olvidado una cosa. Primero, recordarle a Irene... Recordarle a Irene que las dimensiones de la pista de baloncesto son 12 metros más cortas que las de balonmanos. Ella ha ido a la de balonmanos. Baloncesto blanca. ¡Eh! Línea de fondo de baloncesto. Y la otra cosa es... ¡Eh! Silencio. Por favor. Los que están... Los pares coger petos amarillos y los impares rojos. ¿Qué es que se me había olvidado? Petos amarillos y petos rojos. Los impares amarillos. Los pares rojos. Perdón, al revés. Impares rojos, pares amarillos. Impares rojos, pares amarillos. Venga, y volved a vuestro sitio. Rápido. ¡Vamos! Venga, y volved rápida a vuestro sitio. ¡Vamos! 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 ¿Para qué te lo pones? ¡No hay que mirar eso! ¿Yo me lo puedo quitar? ¡Claro! ¡Vamos! ¡No te me cuentas! Pero si te ves que con la equipación participas más, te lo pones. ¡Venga, rápido! ¡Al suelo! Pies con pies, venga. Ahora, sentados en vuestro sitio de puntuación, donde esté vuestra puntuación. En medio estaba y habíais vuelto y divuelto. No, pues muy mal. No, tenéis que saber vuestra puntuación. Es que ya he perdido. Piedra, papel, tijera. Si habéis perdido, es. ¿Vosotros es que estáis empatados? Volved al sitio de la puntuación. ¿Estáis empatados? Sí, sí. ¿Hemos ganado? ¿Hay alguien? ¿Es que hay alguien que se le ha ido la cuenta? Si se ha oído la cuenta, piedra, papel, tijera. ¡Vale! ¡Silencio! ¡Vale! Vamos a seguir con las palabras estas que, como he dicho, cero, igualdad, todo esto, pero también lo de las operaciones. Que lo de las operaciones no hemos hecho todavía ninguno y me interesa mucho saber vuestra capacidad matemática y eso, ¿no? Y vamos con operación. ¡Canasta! 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 ¡Es para allá, Marta! ¡Canasta! ¡Vale! ¡Eh, venga! ¡Al sitio! ¡Freire, sentado! ¡Venga! ¡Sentado! ¡Cero! ¡Venga! ¡Venga! ¡Volver a dar sitio! ¡Volver a dar al sitio! ¡Que es lo que hace la gente, Carmen! Bien, Víctor, siéntate ya. Vale, estamos con el tema de la... Oye, los rojos están barriendo a los amarillos, eh. Los rojos están barriendo a los amarillos. Vamos a la famosa operación... Camión. A ver, dilo, dilo, dilo. Vale, bien. Vamos a ver. Puntuación, puntuación. Por favor, los amarillos. Uno, dos, tres... ¿Quién es tu compañero? ¿Eh? Pues ponte más cerca. Tres, cinco, vosotros, ocho, nueve puntos para los amarillos. Por lo cual, le colocamos nueve puntos para los amarillos. Le colocamos en el marcador dos aros. Y aquí, ¿cuántos lleváis? Cinco, seis, siete, doce, cuatro o tres. Eh, quince... Dieciocho, diecinueve, veinte... Pues entonces, ponernos más para allá. Bueno, veinticinco, veinticinco, treinta, seis. Eh, mirad cómo ve el marcador. Amarillo, dos. Rojo, seis. Volvemos al centro. Volvemos al centro. Poneros los pies con los pies. ¿Qué nos llevamos? Eh, no lo sé, pero podríamos pensar algo. ¿Que los que ganan hagan cincuenta flexiones? Oye, es un premio. Es un premio. Bueno, abdominales para luego marcar y eso, claro. Eh, Freire, eh, Víctor, siéntate. Ahora, eh, hemos hecho la fase cero, en la cual hemos dividido los equipos en función de los que habían ganado más, habían ganado menos, para que las parejas estuviesen más igualadas. Hemos estado en la fase uno, en la que hemos metido algunas... Sí, sí, sí. Ahí, si queréis que lo diga con micrófono, lo digo, pero es que se fuerza mucho la voz cuando lo hace así, ¿eh? En la fase uno, eh, he metido algunas cosas para que penséis. Todo lo vamos acumulando. Las diferentes palabras las vamos a ir acumulando. Significa que si yo silbo, hago una palmada, digo cero, igualdad, o digo operación, haré una operación, entonces, ahora lo que vamos a meter es lo siguiente. Vamos a meter algunas palabras, como por ejemplo, rana, pirata. ¿Qué significan? Pues rana, es como si fuese cero, tenemos que ir a saltos de rana hasta el final de la línea de fondo. Y hasta el final de nuestra... como si fuese cero. No correr, no pillar a rana, sino ir a nuestra línea de fondo y volver. A ver, entonces, rana, pirata, ira, patacoja, cangrejo, cangrejo, exactamente, ira, cangrejo, boca arriba, ira, cangrejo, boca arriba, pirata, rana, cangrejo y... pirata, ira, patacoja. Todo eso es cero, ¿no? ¿Eh? Todo eso es cero. Pirata, rana, cangrejo y lo mismo se me ocurre cualquier otra cosa. ¿Cangrejo hay que correr para atrás? Cangrejo hay que correr para atrás. Ah, ¿eh? ¿Cómo? Si hay cero, ¿hay que ir y volver? Sí, hay que ir, eh, aunque sea cero, en pirata, cangrejo, rana y también espalda, espalda, será correr de espalda. Tenéis que ir, no, correr de... eso es cangrejo. Espalda solamente sería levantar, de pie, correr de espalda. ¿De acuerdo? Solamente es hasta la línea de fondo. Y luego volvemos corriendo normal, pero hasta la línea de fondo en pirata... Dime, Rivero, Eva. Rana saltando en cuclillas. ¿Eh? Saltando en cuclillas. ¿Eh? ¿Solo vale esto ahora? También uno, dos, impar, impar... Vale, además sigue valiendo lo de uno, dos, tres, par, impar, operación, todas las palabras. Silbido, palmada. ¿Vale? ¿Lo tenéis claro? ¿Lo tenéis claro? Noooo! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! 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 ¿Eh? Ahora parece que los rojos eran más rapidillos, pero ¿qué piensan más los amarillos? Eh... ¡Pirata! Eh, si hay duda, piedra, papel, tijera. Vale, sentaros, venga, sentaros. ¿Eh? Hasta la línea de fondo de baloncesto, Marcos. Línea de fondo de baloncesto. Nadie es. Bien. Vale. Venga. La vuelta corriendo. La vuelta corriendo, la ida a Cangrejo, a lo que sea, ¿de acuerdo? Cristina, ¿qué te pasa? ¡Cangrejo! Venga, puntuación, cada uno a su sitio. Puntuación, cada uno a su sitio. Eh, si tenéis duda, piedra, papel, tijera. Eh, ¿qué problema tenéis vosotros? Eh, 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 eh. Piedra, papel, tijera. Ya, ahí de pie los dos, aquí los dos, de pie. Espera, espera, Freire. Espera, Freire, espera, Freire. Espera, espera, Freire. Espera, espera, espera. Espera, es que como luego os equivocáis. Venga. ¡Eh, eh, eh! Pero no es que ganes, es que tienes... ¡Eh, para, para, para! Tenéis que repetirlo. Porque lo que tenéis que hacer es ir, correr hasta el fondo y volver. Esto es de niños. Vamos a ver, encima de que ganas, encima de que ganas te vas para el otro lado. ¿No hay apuntos? ¡Impar! ¡Impar! ¡Venga a ver la puntuación que lleváis! Pablo, Carmen, ¿sabéis quién va ganando? Ah, pero es mejor, perfecto. Bien, ahora, por favor, amarillo, india, contaros a ver cuánto lleváis. Contaros a ver cuánto lleváis los rojos. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 24. ¿20 solo? Vale. ¿Y? 5 aros para los rojos, 4 aros para los amarillos. ¿Vale? Volvemos al centro. Hemos acabado. Centro, centro. Gracias.